Se no loco Le dio una trompa y todo loco Lo saco de carro Que basura el policía es un rookie no puede correr Un tigre en chancleta, loco, en chancleta Montate en el carro y me monto y arranco por ahí Se jodió papá Se jodió papá Se jodió papá Se jodió papá Se jodió papá